Lleva 50 años acumulando un historial delictivo que lo convierte en uno de los violadores en serie que más conmoción social ha causado en nuestro país. En 2009, tras un complejo operativo, fue detenido, pero salió libre sin cumplir su condena completa. Hace pocos días volvimos a saber de él por una nueva denuncia. En este primer reportaje les contamos cómo actuaba, por qué fue tan complicado que la policía lo detenga y por qué está nuevamente preso el desdentado del pichincha. En 2009, con esposas y custodiado por la policía tras ser sentenciado a 16 años de privación de la libertad por la violación de una joven canadiense de 24 años, Nelson Bayron, Bedón Rujel, era llevado a cumplir su sentencia en el expenal García Moreno. ¿Cómo se declara usted? Inocente. Para sorpresa de las autoridades, 13 años después y sin haber cumplido la totalidad de su condena, volvió a ser noticia. Esta vez, el apodado desdentado del pichincha fue detenido por la tentativa de robo a dos extranjeras en la laguna de Cuicocha, en Imbabura. En un inicio, el juez a cargo dispuso el uso de grillete electrónico y arresto domiciliario, medidas que no se podían cumplir por su situación de indigencia. Tras pedido de la fiscalía, el magistrado cambió la medida y dispuso la prisión preventiva para investigar también la presunta violación de otra joven extranjera, el 14 de mayo pasado, en el mismo lugar. Antes de su sentencia, el desdentado del pichincha fue investigado durante 35 años por la supuesta violación de decenas de mujeres extranjeras que subían a escalar el ruco y el guagua pichincha. En ese entonces, la conmoción fue tal que varias embajadas advertían a sus ciudadanos evitar visitar la capital. El mayor Germán Luz Uriaga, quien en el 2008 era jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía, fue designado para investigar el caso. Las víctimas tenían un perfil específico. Eran extranjeras y jóvenes. Cuando yo me hice cargo de este caso, pues había ya cuatro violaciones que se habían cometido en un periodo de alrededor de ocho meses. Se llegó como que a determinar que cada extranjera que era víctima de un abuso sexual, al estar fuera de su ciudad, lo único que quería era retornar a su país. Entonces no daba cabida a una denuncia o a un seguimiento por parte de la policía. Cuando yo ya me hice cargo del caso, se produce un evento. Se llega a tomar contacto con la víctima, algo que no se había podido hacer. Había sido una pareja de extranjeros. Habían subido, obviamente, a hacer turismo atrás del teleférico, por la base del Ruco Pichincha. Cuando ya ellos retornaban hacia otra vez al teleférico, él les interceptó, digamos, en el camino. Entonces fue importante porque cuando nosotros tomamos contacto con la víctima, nos dio muchas características que nosotros no habíamos sabido. Como que él utilizaba los cordones de las mismas víctimas para amarrarles los pies y las manos. Siempre utilizaba una chompa amarilla de tela rompeviento, un pasamontañas, como un arma de fuego, digamoslo así, y un machete. A pesar de que era pequeño, también que era corpulento, o sea que tenía fuerza, digamoslo así, podía dominar grupos de personas. De hecho, hay varios casos que eran grupos de ocho personas que les atacaba, les separaba, les mandaba por diferentes senderos y él perpetraba sus delitos, no satisfacía sus instintos más bajos, digámoslo así. El tema del desdentado es justamente porque él tenía una dentadura postiza en su parte frontal. Cuando él cometía sus actos carnales en sus primeras violaciones, tal vez, no sé si por placer o por intimidar o por causar pánico a su víctima, él se bajaba el puente. Entonces, por esta característica es lo que se le da este nombre popular del desdentado del Pichincha. Porque él siempre atacó, digamos, en sus inicios en las laderas del huevo Pichincha y del ruco Pichincha. Tras dos semanas de vigilancia, la policía recibió una carta escrita a mano que alertaba a la fiscalía que el violador al que buscaban atacaría en otra provincia. Esa falsa alarma dio oportunidad a Bedón Ruggel de agredir a una nueva víctima. Nosotros empezamos a hacer como una vigilia dentro del ruco Pichincha y pues él estaba provisto de binoculares. Él identificó, digamos, a los agentes que se encontraban ahí durante varios días, fue un periodo como de 15 días y él redacta una carta. Se pone un nivel de víctima y como que esa víctima delata al agresor indicando que va a cometer un ataque en el sector del parque Cotopaxi. Pero realmente no sucedió ningún evento en ese momento de edad. Y era como un instructor, digamos, de él para poder ir a atacar en los sectores que él ya conocía, que era el ruco Pichincha. Las autoridades se encontraban desconcertadas. Sabían que el victimario se movía con gran agilidad en las montañas a más de 3.100 metros de altura. Incluso, cuando tenía cerca a la policía, dormía en la cima del Pichincha. Hablamos con un especialista, digamos, en criminología, un doctor Ítalo Rojas, policía también había una similitud de lo que había pasado históricamente en los años 80 versus lo que nosotros teníamos en el 2008. Y nos dijo que era muy probable que se trate del mismo individuo. Un psicópata que comete un delito, o sea, es muy difícil que cambie su forma de actuar. Y eso para nosotros fue como tener una luz de esperanza, digamos, en el tema investigativo. Llegó un momento que se dirigía dentro de la montaña por el sur para poder subir al Pichincha. Y ingresó a esta especie como una cueva, digamos así, donde él guardaba toda su vestimenta y sus herramientas. Cuando él salió de ahí, pudimos, digamos, capturarlo. Y se le encontró en tenencia de un arma de fuego. Y por este delito se lo detuvo. Y después se lo vinculó con el tema de las violaciones porque se hizo un víctimas que habían sido ultrajadas sexualmente. Zapatos, biblias en alemán, brújulas, mapas y muchas prendas de alta montaña. Ya una vez vinculado en el caso, se hizo una acotejación de ADN de la víctima que se encontró residuos de espermatozoides producto de la agresión y efectivamente se llegó a determinar que se trataba de la misma persona. El mayor Germán Luz Uriaga fue quien tuvo más contacto con el desdentado del Pichincha y pudo descubrir más sobre la personalidad del hombre que en ese entonces tenía 57 años. Las personas ingresaban a una zona de aislamiento temporal hasta que sean derivadas al CDP. Bajaba prácticamente todos los días a conversar con él y pues se podía ver que era una persona que tenía un trastorno de personalidad. Hablaba de muchas cosas, a veces con sentido, a veces sin sentido. Él pertenecía a una organización religiosa en el momento que fue detenido. Hablaba muchas veces de Dios. Podía estar tranquilo, pero podía también en un momento o al otro ser un poco agresivo. Me mencionó que había sido víctima de una agresión sexual de niño y su hija también fue víctima de una agresión sexual. Y uno de los eventos que más, digamos, evidencia su trastorno emocional, psicológico, fue que su pareja sentimental se fue con otra persona. Recuerdo que como fue un evento público, salió en la prensa, en los periódicos de que había sido capturado, se acercó una persona a las instalaciones de la policía judicial. Él lo había identificado como un agresor cuando él era niño. O sea, cuando él había tenido seis años, había estado jugando ahí por el sector de Toptiuco y había sido víctima de violación. Él me pedía de favor que le ponga enfrente del victimario, que le permita ingresar a los calabozos porque él quería como hacer justicia por mano propia. Y me había comentado que le siguió durante muchísimos años la pista para poder como que vengarse de lo que él había hecho. En 2009, en una entrevista para Día a Día, el psiquiatra del Instituto de Criminología de la Universidad Central, nos detalló su evaluación mental. Nosotros escribimos en nuestro informe que nos solicitó la Fiscalía, él tiene alta peligrosidad, él tiene elementos de varios niveles psiquiátricos, hay trastornos de nivel psicótico, hay alucinaciones, por ejemplo. Él ve reflejos, como dice, o escucha voces, voces que le llaman, o voces que conversan entre sí. Eso es típico de la esquizofrenia. Al buscar los antecedentes judiciales de Bedón Rujel, se registran tan solo los últimos hechos por tentativa de robo, no así los más de 16 delitos que constaban en su historial, por asalto a vivienda, secuestro, violación a menores. Menos aún el resto de delitos sexuales, ya que por disposición legal, estos se consideran privados para preservar la identidad de la víctima. Bedón en el año 2000 secuestró en el Monte Umbui a un grupo de niños escolares manteniéndoles cautivos durante 30 horas, ultrajándoles sexualmente a dos de ellos. Por esta razón fue privado de la libertad y permaneció internado en uno de los centros de rehabilitación social del distrito metropolitano de Quito, obteniendo su libertad luego de permanecer un año y dos meses en prisión. ¿Cuántos casos más ustedes asociaron a su historial de delitos? Analizando varios casos similares de violaciones, incluso hubo un caso de una extranjera que se le encontró en los años 90 en las bases del Ruco Pichincha. Ella murió porque estaba amarrada, había sido víctima de una agresión sexual, entonces se atribuía también que había sido de la misma persona, porque por alguna circunstancia no la soltó y quedó al interperie y murió de hipotermia. Pero más o menos así, estudiando casos similares y por todo lo que se pudo recabar información, estamos hablando alrededor de unos más de 80 casos. La próxima semana, ¿quiénes han sido los violadores y asesinos seriales más peligrosos del país? ¿Y es posible la rehabilitación de psicópatas que han cometido delitos?